El otro día, Saiyans, me quedé pensando, realmente, nunca hemos subido la historia de Dragon Ball Xenoverse 2 como debería en una lista de reproducción por episodios. Y llega la conclusión de que ha llegado el momento, después de utilizar en nuestra creación a Super Saiyan Legendary, al Super Saiyan Legendario, de jugar la historia de Dragon Ball Xenoverse 2 como nunca, con todos los DLCs. Y aviso que en esta serie vamos a cortar todas las partes de relleno y vamos a ir directamente a la acción. Así que, Saiyans, espero que os guste esta nueva iniciativa a la espera de DLCs, de DLCs del FighterZ, de cositas del Kakarot, y me acompañáis en esta aventura siguiendo la historia, rememorando la historia del Dragon Ball Xenoverse 2 como tendría que haberla subido desde un principio. Porque nos hemos liado con mods, con historias, con vídeos, con historias subidas en directo, con partes cortadas, y no hemos podido disfrutar de nada. Así que, Saiyans, es la hora de vivir la historia con Super Saiyan Legendary. ¡Oh mamá! Bien, empezamos la historia de Xenoverse 2. Somos Super Saiyan Legendario, ¿vale? Y la verdad es que estamos bastante, bastante épicos. Esto empieza aquí, vamos a cortar las escenas... Bueno, escenas no, más bien. Vamos a cortar las partes que sean menos épicas, que fastidien, ¿no? Que sean como, por ejemplo, ir a buscar las misiones secundarias y esas cosas las vamos a cortar, ¿vale? ¡Vuelva nos comenta! ¡Vegeta! No me acuerdo de esta parte, ¿eh? No me acuerdo de esta parte. ¿Qué pasa? He terminado la armadura de entrenamiento que querías. Hmm, Vegetta siempre igual. He encontrado un material fantástico, así que debería ajustarse como un guante en comparación a la antigua. Pues sí, he hecho una armadura de primera clase para mi marido, que ni siquiera trabaja. ¿A que soy buena persona? Bueno, una buena esposa. Bulma, le ha tirado ahí una pullita bastante, bastante guapa. ¡Uf! Te pasas el día entrenando, entrenando y entrenando. Todos los Saiyans sois así, es desesperante, dice Bulma. ¡Bah! Me pones de los nervios. Quizás debería celebrar una gran fiesta de cumpleaños. Esto es un guiño a la peli de Bills, ¿vale? Vamos a ir analizando todo el juego, aunque no es el cumpleaños de nadie. Es un guiño. En la película de Bills era el cumpleaños de Bulma. Ha llegado un informe. Bueno, resulta que... El Kai anciano. Se te ha elegido para una misión fundamental. Ahora ve y cúmplela. Me encanta esta parte. Esta parte es una de las que más me gusta. Bien, año 852. Vamos a Conton City. Por primera vez nuestro personaje pisa las tierras de Conton City en forma de un nuevo patrullero después de la aventura del Dragon Ball Xenoverse 1. Y recorremos este fantástico mundo tres o cuatro veces más grande que Toki Toki City, en este caso. Aquí vemos el pedestal de dragón. No me acordaba de esta parte. Y en el primer episodio ver esto realmente es increíble. Realmente es brutal. Increíble. Apoteósico. Bien, llegamos por primera vez a Conton City. Saludamos a nuestros compañeros que están por aquí en plan un poco raros. Y la callosín del tiempo nos espera para nuestro primer episodio de Dragon Ball Xenoverse 2. La historia continúa. Realmente increíble. Creo que lo voy a llamar así. La historia continúa. Bien, chicos. Después de hacer toda esta escena, ¿vale? Nos hemos saltado algunas cositas, pantallas de carga, para hacer el gameplay más ameno. Nos da la bienvenida al callosín. Esta parte que viene ahora también la vamos a saltar porque directamente vamos a ir a Raditz. ¿Por qué? Porque vamos a pasar del relleno. En esta fase simplemente nos dice la callosín del tiempo que dónde está el callosín anciano, ¿vale? Nos da la bienvenida. Te han elegido para una gran misión, ¿vale? Nos ha elegido el callosín anciano, quiero recordar. Enhorabuena. A ver si nos lo dice. Oh, anímate. La callosín en persona ha venido a desearte lo mejor, ¿no? ¿Te parece bonito mostrarte tan diferente? Estamos un poco mosqueados. O estás buscando al anciano. Cuando yoga superaste la prueba, se fue a alguna parte a toda prisa. ¿Por qué no lo buscas? Bien, ahora, después de esta escena, vamos a ir directamente a Raditz porque lo que viene ahora es ir por el mapa, obligatoriamente, te enseñan los controles, vas por el mapa, conoces al callosín anciano y después de conocer al callosín anciano te dan un tutorial a elegir y luego la historia, la saga de Raditz. Entonces, nosotros vamos a empezar por la saga de Raditz, que creo que está bastante bien y no me voy a poner ningún atributo. Vosotros me vais a decir si queréis que lo enfoque al ki o a los supergolpes. Sois vosotros los que vais a decidir, ¿vale? ¿Por qué no lo buscas? ¿Qué os parece? Si lo buscamos, pasamos todo ese proceso y vamos directamente a Raditz. Bien, chicos. Año 761. Hemos conocido al callosín anciano. Empezamos con la primera parte de la historia y tiene que ver con Goku y Raditz. Madre mía, qué graficazos recuerdo de este juego y qué brutal. Esta escena es un poquito diferente al del Xenoverse 1, ¿vale? Aquí está la falla temporal. Lo esquiva. Y cambia la historia. Le va a dar a Piccolo. Pero de repente hay un nuevo patrullero, que somos nosotros, ¿vale? Ahí estamos nosotros. Super Saiyajin. Y nos caemos. Nos caemos porque somos brutales. Somos increíbles. Pero bueno, ya hemos llegado. Super Saiyan Legendary ha llegado para quedarse a Dragon Boro Xenoverse 2. Este primer episodiozo. Y vamos a combatir. Creo que no le voy a añadir habilidades. De momento, ¿vale? Porque si no será todo muy fácil. Aunque el 99 es algo más fácil. Llega el patrullero del tiempo. Esta es la primera misión de la historia. Derrota a Raditz, ¿vale? Nos tira... Parece un doble domingo eso, ¿no? Vale, vamos a ver las habilidades que tengo. Mira, pues tengo el rugido gigantesco. Tengo meditación también. Tengo meditación. No sé qué he hecho con el ki. Creo que lo subí a tope el ki. O la ropa directamente nos hace subir... Todo esto. Tenemos carga máxima. Que es la que vamos a utilizar. Tenemos el potencial desatado. Y de momento yo creo... Que vamos a ir con el potencial desatado porque... La paliza... La paliza obviamente es real. Es la primera... Es la primera misión. Por tanto, la paliza... De paliza... De paliza... Is real, ¿vale? Pero bueno, esta es la primera parte. El primer episodio que vais a ver. De Dragon Ball. Si no habéis dos, ¿vale? Ahora vamos a continuar. Y vais a ver que directamente nos meten... ¿Vale? Bueno, vamos a ver la historia. Ahí se ha llevado un... ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ahí está nuestro patrullero. Increíble. Y aquí tenemos a Slug y a Tarles. Es la primera vez... Bueno, lo más importante del Dragon Ball Xenoverse 2... O una de las partes más notorias de la historia... Donde hubo un cambio... Fueron Tarles y Slug, ¿no? Con la fruta del poder... Bajo el control de Towa. Fue realmente increíble. Bien, esta es la primera parte. La teníamos jugada gracias a un tutorial. Entonces, esta es la parte que vamos a... A jugar en este episodio, ¿vale? Si le dais un buen like, continuaremos con más episodios. Y ahora nos iríamos a el siguiente. Que creo que es Vegetta y Nappa. Obviamente. Y este episodio está bastante, bastante currado. ¿Vale? Me gustaría deciros que en el canal secundario vais a tener en la descripción... Tenéis mi canal secundario donde estamos subiendo Kingdom Hearts y un montón de cosas. Y también en el canal de Mixer, que lo tenéis en la descripción, hacemos directos por la noche. Jugamos al Fortnite, jugamos a bastantes cositas. En Twitch también, me podéis seguir. Lo tenéis todo en la descripción y en Twitter también. Y si os ha gustado, y le dais al botón de like, nos vemos en un nuevo episodio de Dragon Ball Xenoverse 2. Obviamente, completar la historia hasta el final. Muchas gracias por estar aquí y nos vemos en un nuevo episodio. Hasta la próxima. Chao. Chao. Chao.